Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Nilsson Rivas y les doy la bienvenida a un nuevo video. Amigos, y hoy estoy súper emocionado de darles la bienvenida desde la Ciudad de México. Estoy precisamente en el Parque Alameda, el centro histórico de esta gran ciudad. Les doy la bienvenida a todas esas personas que se están anexando en estos momentos. Bienvenidos a esta familia y las personas que no se han suscrito. Los invito a que se suscriban en la parte de abajo donde dice suscribirse. Es totalmente gratuito. De verdad que estoy muy contento, muy emocionado. Las personas que me siguen por el Instagram ya han visto un poco de las historias, de lo poco que he recorrido. De verdad estoy muy contento de que ustedes compartan conmigo este sueño que estoy cumpliendo. Para esas personas que aún no me siguen en el Instagram, me encuentran como arroba nilsson-ribas-bajo. Acompáñenme a hacer el recorrido. Hoy visitaremos las partes más turísticas de acá, del centro histórico de la Ciudad de México. Acompáñenme a hacer el recorrido. Amigos, y este parque Alameda Central se le denominó así porque al principio ellos sembraron muchísimos árboles de álamos que después fueron sustituidos por sauces y fernos. Entonces se quedó con el nombre de Parque Alameda. Pero la verdad es que no vamos a ver ningún álamo acá en este gran parque. También es considerado un museo al aire libre debido a todas esas artes plásticas que se encuentran dentro de este parque. De verdad que es un parque realmente impresionante, es súper grande y podemos encontrar diferentes artes plásticas acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, y la verdad es que aquí lo que provoca es meterse porque está haciendo bastante calor. Hoy ha hecho un sol radiante muy, muy, muy lindo. Está haciendo súper calor y esta agua está súper fría. Así que lo que provoca es meterse allí un rato para refrescarse un poco. Y bueno, vamos a seguir recorriendo este hermoso parque. Amigos, y este parque Alameda es considerado el más grande de América Latina. Y como les dije, tiene muchísimas estructuras artísticas y por eso es considerado un museo al aire libre. Vamos a seguir caminando a ver qué más nos encontramos cerca o alrededor de esta plaza. Me dijeron que hay muchas cosas turísticas acá mismo que las puedo caminar desde acá. Así que sigamos caminando. Amigos, y aquí nada más y nada menos nos encontramos con el Palacio de Bellas Artes. O sea, está aquí mismo a un costadito de lo que es el Parque Alameda. Vamos a darle la vuelta para que podamos observar el Palacio de Bellas Artes de frente que queda en la otra parte. Bueno amigos, y buscando el Palacio de Bellas Artes, acá ya lo encontramos. Y también nos encontramos con la sorpresa de que está acá detrás de mí el monumento que le hicieron a las personas o a los caídos de la resistencia de la Casa de Papeles. Voy a mostrar un poco a esas personas que me siguen en Instagram. Ya pudieron ver algunas historias. Así que por eso los invito a que me sigan en el Instagram como arrobanilson-ribas-bajo para que estén un poquito más en contacto directo conmigo. Ahí siempre estoy colocando un poco de lo que hago día a día. Amigos, y por acá nos encontramos con el monumento que fue realizado o hecho en Simil Mármol para conmemorar a los caídos de la resistencia de la serie de la Casa de Papel. En esto participaron algunos artistas mexicanos y chilenos. Se dice que Oslo, Moscú, Berlín y Nairobi son los personajes que han muerto en el intento por lograr los robos más históricos de España en símbolo de la rebelión. Y aquí en la plaza van a encontrar las aguas frescas, ¿cierto? Esto es aguas frescas. Esto me recuerda mucho a lo que es el chavo. Bueno, es lo primero que se me viene a la mente cuando hablo de aguas frescas. Vamos a probar una de naranja, mandarina y maracuyá. Esto es tradicional de acá, de la Alameda Central, me dice el señor. Bueno, y obviamente de México. ¿Qué tal es esto? Sí. ¿Qué cuesta? Cinco. Muchas gracias. Este tiene un valor de 15 pesos. Es menos de un dólar. Y sí, es bastante refrescante. Es, como lo dice, es una agua con sabor a naranja, mandarina y de verdad está súper, súper rico. Entonces, amigos, como les dije, este es el Palacio de Bellas Artes. Bueno, amigos, y estoy nada más y nada menos que en el Palacio Bellas Artes, el afamado Palacio Bellas Artes de la Ciudad de México. Este es un recinto artístico bastante importante de acá de la Ciudad, mejor dicho, el más importante de la Ciudad de México. También es considerada la casa de ópera más importante de todo el mundo. Así que vamos a mostrarles un poco la estructura de este Palacio Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México ha sido testigo de impactantes acontecimientos, como lo es el Centenario del Inicio de la Independencia de México. Es un edificio que alberga diversos escenarios y espacios artísticos, como el Museo del Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de Arquitectura. El Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México fue inaugurado el 29 de noviembre de 1934 y empezó con el nombre de Museo de Artes Plásticas. Bueno, amigos, y la verdad que sin duda es realmente hermoso. Tiene una estructura así como europea y, bueno, es realmente impresionante. Es realmente hermoso y mira cómo está el cielo, cómo está el clima el día de hoy. Y por si fuera poco, también nos vamos a encontrar lo que es la Torre Latinoamericana, que tiene una altura de 182 metros y 45 pisos. Es sin duda uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México. O sea, eso quiere decir que las personas que vienen acá a la Meda Central o de esta parte de acá, bueno, solo simplemente caminan al centro histórico, caminan hasta acá, hasta el Palacio de Bellas Artes. Y está súper cerca todo, a pocos metros. Puedes hacer turismo, tomarte unas buenas fotos, puedes hacer unas buenas tomas. De verdad que es realmente impresionante. Las personas que me habían dicho lo bonito que era aquí la Ciudad de México, pues se quedó corto porque es súper, súper lindo. La gente es muy humilde, la gente es otra cosa, de verdad. Se les nota esa humildad al tratar, al hablar. Yo me siento de verdad como en casa acá en este país, súper hermoso. De verdad que estoy súper emocionado de estar acá en este preciso momento. El clima se ha prestado porque han habido lluvias, pero la verdad que hoy hizo un clima maravilloso para poderles grabar y estoy súper emocionado por eso. Bueno, espero se queden a hacer este recorrido junto conmigo y compartan esta linda experiencia conmigo. Y bueno, si te está gustando este video, regálame un like y si no te has suscrito, suscríbete. Es totalmente gratuito. Amigos, y como en todas partes, nos vamos a encontrar siempre con un barrio chino, un barrio japonés. Bueno, aquí les presento el barrio chino o japonés de la Ciudad de México. Me acuerdo, un barrio chino no. Cafetería Budapart, una pieza en 15, pero si me compras 6, solo me cobro 5. ¿Esto nos puede explicar más o menos qué es? Ah, sí, ¿cuál, cuál, cuál? No, esto, ¿qué es? Es harina de arroz compuesta a base de pura agua, no contiene leche, ni huevo, ni azúcar, ni sal. Contienen rellenos de Nutella con banana, crema pastelera, paella de limón, durazno, café, frambuesa con queso, rompope. Bueno amigos, aquí vamos a probar a ver qué tal esto. Esta es la primera vez que lo pruebo y que lo oigo en mi vida. No amigos, se pasaron. Estamos muy ricos, miren. Es, realmente, es como una dona. La diferencia es que la consistencia, sí es como un pan. Es como que un pan relleno, pero tiene un sabor diferente a la dona, pero es más o menos como comerte un adorno en forma de pan, pues. Muy rico, amigo, el pancito, de verdad que se los recomiendo, tienen que probarlo. Y lo mejor de todo es que todo este recorrido que he hecho hasta los momentos ha sido a pie. No he pagado para poderme trasladar porque todo queda relativamente cerca. Bueno muchachones, ya me dio hambre, así que vamos a ver qué me como. Bueno, les estaré mostrando un poco acá de la gastronomía mexicana. Vamos a ver qué degustamos, qué comemos, porque la verdad es que ya dio hambre. Bueno amigos, ya por aquí nos trajeron lo que es la carta. Aquí podemos observar un poco que tenemos quesadillas, tenemos tacos. Tenemos tacos de bistec, de costilla, de pechuga, milanesa, chuleta, chile relleno. Por acá nos trajeron para que pudiera escoger tres contornos para poder rellenar nuestros tacos. Así que bueno, esta vez elegí chamorro. Chamorro es cerdo, este que ven acá. Aquí tenemos un poquito de cebolla, un poquito de cilantro. Y también vamos a tener un poquito de frijoles, porotos como lo conocen en Chile o carahota como lo conocemos nosotros. Esta es cebolla frita y papas zancochadas. Aquí tenemos las tortillas. Nosotros mismos tenemos que rellenar las tortillas. Aquí hay chile verde, el rojo. Y aquí me estoy tomando una cervecita. Yo había, vamos a empezar a rellenar acá los tacos. Yo había hecho con el audio directamente desde la cámara. Pero por tema de que en el local había música en fondo. Entonces para evitar el copyright se las estoy grabando desde la cámara como tal. Aquí estoy rellenando los tacos. Le estoy colocando chamorro que es cerdo como les acabo de comentar. Un poquito de cebolla. Vamos a colocarle un poquito de cilantro. También le voy a colocar un poquito de frijoles. De cebolla. Y bueno amigos, este taco va a quedar grandísimo. Una papita. Y bueno, ahorita le voy a colocar un poquito de picante. Ahí voy hablando. Sé que la voz va por un lado y después voy a ir por otro. En la imagen se ve. Pero bueno, ya ustedes saben el porqué. Aquí voy a desmontar el taco. Vamos a ver. Y la verdad amigos, estaba delicioso. Estaba súper, súper rico. Hasta ahora, como lo digo, la comida que he probado de acá de México ha sido realmente espectacular. Y bueno amigos, le eché un poquito de picante. Y la verdad está bastante picante. Aquí digo que está muy, muy, muy picante. Amigos, y toda esta calle. Toda esta que les estoy mostrando ahorita. Es una de las calles también afamadas de acá de la Ciudad de México. Y es la calle Madero. Y es realmente linda. Encontramos de todo acá en esta calle. ¡Gracias! 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 Amigos, y en este momento me encuentro en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. Es la principal plaza de esta hermosa ciudad. Es considerada la segunda plaza más grande del mundo. Y de verdad que me lo agradece muchísimo poderles presentar esta hermosa plaza tan afamada en la Ciudad de México. Es para mí de verdad un honor estar aquí. Estoy súper contento, estoy súper emocionado. Siempre había querido estar en esta parte de acá de la Ciudad de México. Les voy a dejar unas tomas impresionantes de toda esta plaza. Y aparte les voy a dejar un poco de la historia de esta plaza. Porque este país tiene mucha, pero mucha historia. El Zócalo está localizado justo en el corazón de la ciudad. Conocido como Centro Histórico de la Ciudad de México. Su localización fue escogida por los conquistadores españoles. Para ser establecido justo a un lateral. De lo que anteriormente era el centro político y religioso de México. Está rodeado por la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo Federal. Antiguo Palacio del Ayuntamiento y el Edificio de Gobierno. Amigos, y justo en la parte de atrás está la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. También es emblemático acá en este país. También encontramos el Palacio Nacional, que es el que se encuentra el Poder Ejecutivo Federal de acá, de la Ciudad de México. Entonces, acompáñenme a ver esta catedral. Voy a tratar de entrar para que puedan observar más o menos cómo es esta catedral por dentro. Si no puedo, entonces estaré montando unas foticos por aquí y por aquí, para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo es esa catedral por dentro. Así que, acompáñenme. Amigos, y el Zócalo, más allá de ser sede del poder político, económico y religioso de acá de los mexicanos, es también un centro de manifestación para todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos, porque acá en el Zócalo celebran las fiestas más importantes históricamente, hablando de acá de México. Así que para mí, como siempre lo he dicho acá en este video, para mí es un orgullo estar acá en este país lleno de tanta historia. Amigos, y por aquí, pasaron unas niñas vendiendo esta chupeta, bueno, para que le ayudáramos a colaborar y todo. Aquí les compré una, yo no les pregunté en realidad de qué eran. Le doy un mordisco a esta chupeta o a esta paleta. De verdad que pica más que todos los tacos que yo me he comido hasta el día de hoy. De verdad, está muy, muy, muy picante. La Catedral Metropolitana de México es considerado patrimonio de la humanidad debido a que se encuentra dentro del centro histórico de la ciudad. Las medidas aproximadas de este templo son 59 metros de ancho por 128 de largo y una altura de 67 metros hasta la punta de las torres. Es una de las obras más sobresalientes de la arquitectura hispanoamericana. La Catedral ha tenido a lo largo de su historia cuatro altares mayores. Los tres primeros son con forma de tabernáculo exento de los muros. De modo que éste podía rodearse y colocar altares a sus caras principales. Y el primero de ellos fue elaborado en el siglo XVI. Tiene el altar de los reyes y se encuentra en el áxide del templo, detrás del altar mayor. También nos vamos a encontrar con el coro. La sillería del coro está fabricada en excelente talla de tapincerán. La silla La där tinha ilumina La silla La silla La silla es muy lindo acá no se puede grabar con flash ni nada bueno hasta ahora no me han dicho nada porque estoy grabándoles a ustedes pero de verdad que es realmente hermoso este sitio de acá miren esto amigos es realmente hermoso independientemente de si eres o no católico o religioso o cristiano tienen que venir a visitar esta catedral de verdad que es realmente impresionante bueno amigos y si lo logramos les pude grabar por dentro la catedral de verdad que me alegra muchísimo poderles compartir esta linda experiencia con ustedes es de verdad una catedral hermosa realmente es muy linda y desde acá desde el zócalo desde la catedral de la ciudad de México me despido de ustedes no sin antes recordarte sino que suscrito suscríbete active la campanita para que YouTube la notifique cuando yo suba un nuevo video agradeciéndoles como siempre por quedarse hasta el final de este video de verdad que estoy super feliz de haber hecho este recorrido con ustedes muchas gracias por todo gracias México por la bienvenida y nos vemos en un próximo video chao chao y nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video.